El arrepentido Y yo sé que con el tiempo Mi castigo ha de venir Ha de venir, ha de venir Ha de venir, ha de venir Yo lo presiento Lo siento en el pecho Pero qué malo lo he hecho Y sé que no merezco Ni siquiera tu perdón Tu perdón Yo lo merezco Tu perdón Yo lo merezco ¡Claro que no! Yo siento en el alma Un remordimiento Yo siento en el alma Un remordimiento Yo siento en el alma Un remordimiento Yo sé que soy culpable Yo no te miento Y de ese pecado hoy me arrepiento Yo siento en el alma Un remordimiento Mi alma está llena de remordimiento Mi castigo llegará No presiento Yo siento en el alma Un remordimiento Con mi pecho Con mi pecho Con mi pecho Con mi pecho Pero mi negrita Mira, mira mami Qué malo lo he hecho Yo siento en el alma Un remordimiento Aunque ha pasado muchos años Todavía sufren mi cruel desengaño Yo siento en el alma Un remordimiento Mamacita El gigante De las blancas y las negras Como De las blancas y las negras Los cotes Por los cotes hace falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!